Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí Mi vida, me tienes loco todavía Me tienes loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa A tu corazón regresa Cuánto te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tenerte cerca de mí Tenerte cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza